Desde el título que presidió el principio, Teología del Gozo, hemos pasado por la teología fundamental y la encarnación como pilares de una realidad que estamos explicando ahora. La lección pasada fue el pequeño como el mayor en el Evangelio y hoy tenemos que explicar que Jesús se pasaba la vida entre pecadores, Jesús en malas compañías. Y luego ya pasamos en las tres últimas lecciones a las fuentes de Aguadiva, la fe como dimensión y la experiencia de Dios mística. Las tres últimas lecciones no tienen problema de presentación porque las vamos a desmenuzar poco a poco e intentaremos hacer una explicación, esto es una barbaridad, de lo que puede ser una experiencia de Dios, que es realmente la religión o la religiosidad. Pero entre tanto están aquí en medio esta lección 5 y 6, que cada vez que pienso en el programa veo que es necesario explicar mejor y más. Son la parte negativa del curso. El otro día explicábamos en la pizarra que el caminar de la teología es una línea que puede pintarse así, después viene un pozo y siempre lo hay, lo vuelve la teología, esta línea mejor se pintaría un poco más arriba, puesto que después de una experiencia negativa normalmente se sube un escalón. Entonces si la teología del gozo empezó aquí en A y pretende llegar hasta B, que sería esta, ahora estamos en uno de estos pozos. Ahora quiero decir la lección 5 y la lección 6, que es la de hoy. Son los dos pozos. Cuando se trata de la teología longitudinal o lineal, no suele tener problemas, se sigue más o menos el hilo. Pero cuando abruptamente el hilo se pierde y uno cae en la profundidad, se pierde en la caída y no sabe bien por dónde va. Cuando recupera la altura tampoco hay problemas, pero la caída nueva siempre es sorprendente, no acaba uno de acostumbrarse ni de aceptar las caídas. Aun cuando sepa que al final sube para arriba. Bueno, pues las dos últimas lecciones, la última y la de hoy, estas 5 y 6, son dos negatividades. Pero al hablar de negatividades tenemos otro problema, y es que alguien las interprete como negatividades. Lo negativo no es negativo. Posiblemente lo negativo es el lugar donde lo positivo nace y crece. Y ya dirán ustedes, a ver si es positivo o negativo, aquel lugar donde lo positivo nace y crece. Sin lo negativo, lo positivo no existiría. Esto también es peligroso porque uno puede pensar, bueno, o sea que todo lo que tenemos de positivo ha pasado por un abismo y por un pozo, o Dios mismo que es totalmente positivo es de alguna forma negativo. No hagamos ahora teorías generales, pero sí retengamos esta idea. Aquel que quiera conservar su vida la perderá, y el que pierda su vida la conservará o la ganará mejor. Ven, el que pierde su vida, pozo, la ganará. Toda vida ganada nace en un pozo. Lo que pasa es que por equivocación de léxico y de vocabulario, los humanos a la situación de pozo la llamamos negativa, o la nube, o la noche oscura, o el desierto, o la ausencia de Dios. Todo esto está de moda hoy, sobre todo gracias a los místicos. Si digo gracias a los místicos, digo es introducción, todo esto y corro mucho para preparar las piedras y atravesar el río, nada más. Entonces, los místicos son los que más han hablado de estos pozos, lo cual quiere decir que si los místicos son los que más y mejor han hablado de estos pozos, son los que los han pasado. Pero cuando estos pozos son lugar de siembra de positividad, esto quiere decir que los místicos son los más positivos de los teólogos, gracias a los pozos que han pasado. Los grandes teólogos, bueno, los grandes sí, pero los teólogos no suelen hablar demasiado de las negatividades. Y en cambio los buenos teólogos y los místicos siempre hablan de negatividades. Esto debería sorprender. Por tanto, un curso como hemos hecho nosotros mismos, presentado todo a base de positividades, es un curso superficial siempre. Esto se puede decir ahora cuando estamos en los pozos, porque si no antes no se podía haber dicho ni lo entenderíamos siquiera. Volvamos pues a nuestro tema. Ahora sí que empezamos el primer punto de esta lección de hoy. Lo positivo empieza en lo negativo. Y el vocabulario humano tiene la desventaja de creer que lo negativo es negativo cuando no lo es. Aquí hay que superar toda filosofía. Entender no entendiendo, como decía San Juan de la Cruz. Entender no entendiendo. Es decir, aquello que uno entiende entendiendo es que es pequeño porque puede ser entendido. Aquello que uno entiende no entendiendo es grande porque no puede ser entendido. Lo que no puede ser entendido no es que no es nada y no puede ser entendido porque no es nada, sino que es tanto que no cabe en el vaso del entender humano. Si alguno quiere que se lo demuestren, que pregunte a los filósofos. No es mi curso. Pero es así, es así. Y desde luego, si ustedes no quieren esforzarse demasiado, esperen cinco o seis o diez años más y verán ustedes como todo el pensar humano ya va por este camino, justamente. Los que venimos de otras filosofías, quizá tenemos dificultades en admitir que lo negativo no es negativo. Pero ahora ya estamos en una vertiente de la cultura en la cual experimentamos que las grandes cosechas vienen de semillas sembradas y podridas en el surco y en la humedad y en la noche y en la oscuridad. El nido de todo vuelo posterior es una semilla en el surco, siempre. Y esta semilla en el surco lo humano la llama negatividad o pozo. Leemos un texto, ya que este año seguimos con los textos, para que poco a poco veamos cómo el Evangelio es justamente una teología negativa o, eso está muy mal dicho, pero es que nos entendamos, una teología negativa o un, una nube oscura del no saber, que es lo mismo. En Marcos 8, 34, 8, 34 de San Marcos, dice Jesús de esta manera, el que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Estas sí es, no son, no son copulativas, sino consecutivas, ¿eh? El que quiera venir detrás de mí, niegue a sí mismo y en consecuencia tome la cruz para seguirme. Es decir, que todo seguimiento de Cristo, notar bien esto que ya lo sabemos de otros años, Cristo es hombre y Dios, es decir, es la meta del hombre, es el hombre llevado a su suprema altura, es el hombre de verdad hombre. Bueno, si tú le quieres seguir, quiere decir, si tú quieres ir de lo que no eres a lo que eres, si tú quieres seguir a Cristo, hombre verdadero, o si quieres seguir a Cristo, hombre que desemboca en Dios, no queda más remedio que nieguese a sí mismo. Ven el pozo enseguida. Todo seguimiento de Cristo, es decir, todo camino que lleva al hombre hasta Dios, pasa por un pozo inicial, negarse a sí mismo. ¿Y eso por qué? Pues vamos a pintar el primer pozo. El hombre que camina a ser hombre, estas figuras al final nos serán, me figuro, nos serán familiares, este soy yo ahora, el punto A, mío, y el punto B es la meta mía, este soy yo y quiero ser este. Este en realidad está pintado aquí como una pintura ideal, puesto que este, si yo llego a ser el que debo ser, no es pintable, porque me pierdo en lo infinito. Por tanto, no me cabe en la pizarra. Si yo camino a ser el que debo ser, el que debo ser cuando lo seas, está aquí, donde ustedes ya no lo verán, porque cae en la eternidad, evidentemente. Pero entre tanto, si yo camino a ser el que quiero ser, se me pide ante todo que me niegue a mí mismo, es decir, si yo quiero ser, yo que estoy aquí, quiero ser este, lo primero que quiero hacer es así. Vaya. O sea, que el verdadero caminar del hombre hacia su definición, hacia su plenitud, y hacia Dios, es una negación de sí mismo, fíjense en la expresión, es una anulación de sí mismo, que se niegue a sí mismo, que se borre a sí mismo. Pues sí, esto es fundamental, y lo sabemos de otros años, pero hoy hay que recordarlo como esta negatividad que nos acompaña siempre en la vida. Este punto A, que digo que quiere caminar a ser el punto B, y que lo logrará cuando lo logre, si es que lo logra, este punto A, ¿qué se debe contar a sí mismo para empezar a caminar? Hacemos examen de curso. Es tan fácil. Este hombre, para caminar hacia aquí, ¿qué es lo primero que se ha de decir? Lo digo al revés, pero vamos a ver qué obligación tengo yo o qué necesidad de caminar de A a B si estoy feliz en A. ¿Por qué me voy a mover de A? Si es mi situación ideal, ¿por qué voy a caminar? La respuesta es inmediata, y es una experiencia humana y fundamental y dolorosa. Yo quiero caminar de A a B porque entiendo que si quiero ser B, que lo quiero ser porque es más altura y es el final mío, que lo quiero ser. Si quiero caminar de A a B, es porque intuyo que en A no está B. es decir, que A no es igual a B, sino que es desigual y eso es fundamental. Si yo soy igual a mí mismo, ¿estoy fijo en mí o no? Con lo cual, es una terrible barbaridad. Y cuando yo voy por la calle le digo al guardia, oiga, usted no sabe con quién está hablando. Estoy diciendo que yo soy igual a mí mismo y si el guardia fuera listo, que no suelen serlo, me diría, pues enano, buenos días, porque si yo soy igual a mí mismo, es que con lo que soy me basto, soy pequeñón. Luego, todos estos alardes que hace el humano a lo largo de su vida de encabritarse y ponerse la cresta y adornarse y, pues, esos son igualdad. Y así mismo, A igual a B, esto que yo soy, la enanés de hoy, es mi enanés. A igual a B. Lo primero que el hombre intuye es esto, que A y B no son iguales. Luego, yo no coincido conmigo mismo. Yo no soy yo. ¿Se acuerdan de esto? Yo no soy yo. Yo no soy yo. Y entonces, y si yo no soy yo, ¿qué debe hacer yo para llegar a ser yo? Pues dejar el yo, dejar el yo y caminar a ser el yo. Todo camino hacia el futuro es un descontento de sí mismo. Y ese descontento se traduce en una negación porque yo, que soy A y que quiero caminar a B, camino a B haciendo lo siguiente. De A me voy a A sub 1 con un crecimiento con lo cual entierro A. Mañana estaré en A sub 2 con un crecimiento y por tanto entierro A sub 1 y así toda la vida. Es decir, que no se trata de que el hombre para llegar a ser el que ha de ser se niegue a sí mismo y una vez negado ya es el que ha de ser sino que se niega a sí mismo para venir, para llegar a otro al cual tendrá que negar para llegar a otro al cual tendrá que negar para llegar a otro. niéguese a sí mismo es una tesitura, una postura y no un punto de partida solo. Y todo eso cuando yo digo o sea que hoy me tengo que despedir de lo que fui ayer, sí, pero esto es matarme exactamente, negarse a sí mismo. Negarse significa estar descontento de sí mismo. El principio de todo caminar es estar descontento de A para pasar a A sub 1 y estar descontento de A sub 1 para pasar a A sub 2 y así sucesivamente hasta el final. De forma que toda persona que quiera caminar hacia sí mismo que es la altura del hombre el que quiera venir detrás de mí que se niegue a sí mismo. Esta negación es lo que llamamos ahora los pozos. El pozo. Yo hasta aquí me voy afirmando yo soy yo y en un momento dado tengo ganas de pasar aquí esta es la otra altura pero se me dice en tanto pasarás en cuanto te niegues y vuelvas a resurgir. Digo que esta negación que Cristo pone aquí en San Marcos tan clara la ha dicho de otra manera por ejemplo en San Juan cuando dice que el grano de semilla o la semilla si no cae en el surco no da fruto y si cae en el surco da mucho fruto. Ahora vamos a ver estos textos pero conviene que este primer punto quede afirmado con lo que otras veces hemos dicho y es esta hermosura que corre tantas veces y que está de moda no tiet el hombre es un no tiet todavía no todavía no este es el hombre un todavía no sea el que sea el viejo de 90 años que expira es un todavía no todavía no se ha llegado no ha llegado a sí mismo llegarse no se ha llegado este hombre no ha llegado así todavía la vida del hombre es un todavía no pues gramaticalmente está dicho si yo soy un todavía no lo que quiero es negar el todavía no y empezar a ser el ya que quiero ser verdad que sí pero el ya que quiero ser se hace a condición de que seré el ya que quiero ser a condición de matar el todavía no y hacer del todavía no el ya cuando llegue el ya el todavía no queda desmontado y destruido cuando está el ya es ya ya no hay todavía no como toda la vida es un todavía no es aquí que es necesario destruir la propia vida ahora diré cómo se hace esto destruir la propia vida esto es teoría de momento para llegar a otro punto que habrá que destruir para llegar a otro y así sucesivamente pues bien decíamos el otro día que cuando hablamos de Dios del cual intentaremos decir unas cosas en las otras lecciones pero para esto hace falta lo que estamos diciendo hoy de Dios no se puede hablar sin él todavía no o sin la negatividad santo Tomás de Aquino que era bueno era místico en realidad pero un gran teólogo decía que de Dios sabemos más por lo que negamos que por lo que afirmamos lo cual tiene unas consecuencias increíbles que los creyentes no suelen saber y los incrédulos si son inteligentes lo cual no es siempre tampoco no suelen saber vamos a ver cómo es esto de Dios sabemos más a través de lo que negamos que de lo que afirmamos claro porque a Dios no podemos alcanzarlo no llegamos hasta Dios solamente llegamos a él depurando los conceptos y diciendo Dios es bueno pero no bueno como la bondad que yo conozco como mi padre Dios es grande pero no grande de 40 mil kilómetros cúbicos no no de cuánto de una grandeza que yo no puedo imaginar Dios es rico pero no de 4 billones de dólares no no Dios es rico de un montón de dólares que no son dólares siquiera entonces ves como afirmo de Dios y niego Dios es bueno pero no como Dios es grande pero no como Dios es inteligible pero no con nuestra inteligencia a Dios llegamos en la medida en que somos capaces de negarle no de afirmarle por eso como verán Jesucristo habla de la destrucción de la religión la religión en la historia de la humanidad es aquella escuela que te enseña quién es Dios y cómo comportarte con él ¿verdad? y esto es la religión ya está pintada en la pizarra unas cuantas veces y un buen día Cristo se arma de látigo entra en el templo y expulsa a los mercaderes los mercaderes son los que venden a Dios en el templo dicen tú me lo compras te lo doy es así y así y Cristo entró y limpió y limpió los templos están llenos de mercaderes los cristianos desde el país se han refugiado todos no solamente están los cristianos mercaderes cristianos sino los judíos que quedaron y los árabes que quedaron y los sintoístas que quedaron que quedan muchos están todos en nuestros templos por eso Cristo viene y barre es otra idea eso nos gusta verás Cristo viene y barre ¿sabes lo que se dice que barre? pues se me diga una cosa estoy diciendo si este templo ha de ser la casa de oración hay que sacar a todos los bandidos que están dentro un pozo ¿cómo se hace que el templo sea casa de Dios? vaciándolo ¿vás? esta es la teología de Cristo vaciar vaciar luego vendrán otras cosas pero ahora estamos en los pozos vaciar y Cristo con su doctrina y Dios con su mano es tan duro que la mete para adentro y te vacía de todo aquello que le parece a él y que a ti no te parece normalmente pero digo que los humanos tenemos tanta dificultad en entender este problema que solemos decir que bueno que a Dios lo entendemos o llegamos a él a través de de positividades y acabo de decir que Santo Tomás ya dice que no es así y segundo y entendemos cómo castigo la negatividad de Dios de una forma definitiva porque si no no podremos progresar y si no no entenderemos nunca lo que estamos a punto de celebrar una vez más la pasión y la muerte de Cristo y la muerte de Cristo y la muerte de Cristo